Bueno, lo que yo creo que son los Avables es un grupo de 13 personas que somos músicos de la banda y la mayoría de nosotros somos amigos, que eso es fundamental. Un grupo en el que se trabaja, pero en el que también se busca la diversión. Un viernes, después de un ensayo, nos fuimos a tomar unas cervezas por ahí y surgió en el Pigor. Yo me acuerdo perfectamente, entre unos cuantos que estábamos allí, y dijimos, va, pues a lo mejor podríamos tocar algo un poco diferente. Y desde aquel momento, 2007, un viernes, nacieron los Avables. Yo creo que esto viene del típico medio insulto, ¿no? Eres un ababol, que esto lo dijo por primera vez un componente de la banda, Ángel Mari Muñoz. Eres un ababol, ya. Se te quedó así, eso, y ya está. Ababoles, para todo el rato. Como paso doble, ya tocamos unos cuantos, entonces, pues mira, esto es una cosa que se sale un poco de lo que es el canon de la banda y que nos hace sentir muy bien. Todos los arreglos son nuestros, todo el trabajo que hacemos para sacar este repertorio es nuestro, y creo que nos sentimos muy orgullosos de lo que hacemos y de lo bien que se lo pasa a la gente con nosotros. Intentamos tocar cosas conocidas que la gente se sepa para poder interactuar con el público, que eso es lo que muchas veces hace falta. Nuestra única actuación, salvo este año, es el viernes de gigantes, después del baile de la era, a lo de la Peña a la Humeda, en la calleja del Copas. Ahí nos vas a encontrar. Yo creo que desde el primer año no, vamos, el que fue el primer año yo creo que ha repetido los ocho años y eso es muy importante. Y lo que nos anima a seguir viendo cada año y a seguir ensayando antes de fiestas y a seguir actuando. Estáis todos invitados, por supuesto.